No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. Cientos de colectivos sociales nos hemos organizado para exigirle a este gobierno un verdadero plan de choque social. Esta crisis sanitaria se ha convertido ya en una crisis económica que no estamos dispuestas ni podemos pagar otra vez las mismas de siempre. Necesitamos una respuesta social que pongan en centro derechos esenciales. Exigimos medidas urgentes como poner a disposición del bien común la sanidad privada, como exigir una renta básica garantizada, una renta básica de cuarentena para toda la población. Necesitamos que se suspendan las actividades productivas no esenciales para evitar la propagación del virus, entre otras medidas. En materia de vivienda necesitamos que se nos exonere del pago de las hipotecas y de los alquileres para garantizar que nos quedamos en nuestras casas.